no están tan flacos los pobres, un poquito a ver si les falta miel oye mi gente linda bienvenidos a un nuevo video, si eres nuevo por aquí me presento yo soy Yuzi y te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que es súper fácil y así forma parte de esta familia, hoy como ven estoy en la cocina y es porque este video trata de comida cada vez que un video trata sobre comer yo estoy en la cocina verdad y bueno hoy lo vamos a hacer voy a compartir con ustedes que es lo que como en un día viviendo en Cuba, un día normal cabe destacar que todos los cubanos no comemos lo mismo y yo todos los días no como lo mismo voy a grabar sobre la marcha lo que vaya a comer no sé, vamos a empezar con este videito y por aquí pues bueno es la primera comida del día que es el desayuno estoy tostando el pan de la bodega obviamente y bueno por aquí esto es leche con café espero que ahí se vea y nada mientras se tueste el pan pues me voy tomando la leche y ya que el pan está tostado pues bueno le voy a echar esta mayonesa, esta la compré en una tienda ahí bueno en la tienda que estuve en una cola de dos horas pues bueno de dos días perdón ahí compré la mayonesa y bueno esto es lo que voy a desayunar y nada vamos a sentarnos en la mesa y ahora soy Patricia y ella es mi mamá la amy es un corazón yo también este es un corazón y me voy a hacer así un corazón ya un corazón un corazón logra guau y oigan uy cuidado y ya terminamos en un son dentro de que ayudaron no habia hablado a ver aquel bombs ahí como arreglando por ahí y por eso no había cada que iba a hablar se sentía el sonido entonces dije pues bueno nada mejor no hablo y lo hago todo con la voz así que nada nos vemos a la hora del almuerzo o la merienda y bueno si se preguntan por qué aún no he quitado el calendario de 2020 es porque a patricia le gusta mucho y se sienta todos los días aquí a aprenderse los nombres de los animalitos y llegó la hora del almuerzo y bueno lo que voy a hacer son unos espaguetis y pues lo que estoy haciendo es que estoy sufriendo este jamón así y después lo voy a sacar y voy a echar un poquito de mantequilla esto es cuando hay mantequilla y bueno aprovechando que había pues la voy a utilizar no y ya cuando se derrita lo que voy a hacer es que le voy a a echar unos ajos que ya tenía que ya había aplastado ahí se los voy a echar y igual voy a sofreír los ajos y ya después le voy a echar el puré este puré mi mamá lo hizo también le voy a echar de este y de este que tengo que compré en la tienda mlc de la época por si quieren saber que la verdad no sabía nada pero bueno éste está mejor éste que mi mamá hizo está mucho mejor ahora le voy a echar este de por aquí que como les dije no sabía nada y ahora le voy a echar este condimento que tengo un poquito porque está en mente un poquito picante y ahora sí le voy a echar el jamón citó que había sofrito antes y bueno ya después lo voy a dejar ahí un rato que se cocine aquí están los espaguetis y listo ahora lo voy a servir este es mi plato ahí está y le puse unas aceitunas porque a mí me encantan las aceitunas y bueno le puse 5 y ahora sí a comer los espaguetis Pero bueno, ahí está Oigan, y nada, nos vemos a la hora de la comida O de la merienda, no sé Según lo que vaya pasando el día Yo veré qué hago y les grabo Estoy sudando, Dios mío, qué calor Hace un calor Un sol, Dios Bueno, ahora lo que voy a hacer es un batido Como voy a hacer Últimamente me estoy haciendo batidos de avena y plátano He visto varios videos con esta receta de batidos de plátano Y así que nada, de plátano y avena, perdón Y es lo que me estoy haciendo A mí la avena no me encanta mucho No sé Es algo como que a mí no me encanta, no me mata, no me gusta Pero bueno, estoy intentando tomármela Porque sé que es muy buena Tiene muchas propiedades y es buenísima Esto lo vi, como les dije, en un video de YouTube No recuerdo ahora cuál Hay muchos videos sobre batidos de avena y plátano Plátano, banana Espérate porque dice plátano Plátano, banana, como les quiero decir Oigan, aquí tengo los ingredientes para hacer el batido Vamos a ver qué tal me sale Como les dije, hay veces que me sale bien Y hay otras veces que no me sale nada bien Y sabe un poco raro Pero bueno También eso depende del plátano Últimamente Al menos aquí en Alamar Yo no veo plátano No hay plátano Es una cosa Encontrar un plátano es una cosa difícil Es una hazaña Estos son los plátanos que tengo Aquí están Normalmente este batido Para una persona lleva un plátano Pero como estos plátanos están tan flacos Los pobres Yo no sé si se ve ahí Miren la figura de este plátano Como se ve así tan flaco Pues yo le voy a echar dos Porque es que están muy flacos Y voy a echarlos Voy a echar los plátanos Como les dije Ahorita yo Obviamente les voy a mostrar Lo que como yo en un día No significa que todos los cubanos Comamos lo mismo Y en todas las casas se come lo mismo Ni que yo todos los días coma lo mismo Porque puede ser que en un momento Yo no esté aquí en mi casa Esté en Vedado Por ejemplo Que muchas veces voy en Guanau Y ahí obviamente No como lo mismo que como en mi casa Así que bueno Yo voy a mostrarles lo que yo voy a comer hoy ¿Ok? Ahora ¿Qué más lleva? Leche La leche la tengo aquí en este vasito Porque yo puse un poquito a congelar Para que se congelara Esto es un desastre Esto es un desastre Esto es un desastre Para que el batido quedara Así tipo un heladito No sé Yo me entiendo Ahora La avena Esto es un Esto es un problema Para mí Yo de verdad quisiera aprender a comer esto Porque como les dije Sé que es muy bueno Pero Es algo que No sé Que no me acaba de gustar A mí no me acaba de encantar Entonces estoy tratando de comérmela De poco a poco La receta de este batido Yo digo Cuatro cucharadas de avena Cuatro Yo no puedo echar cuatro cucharadas de avena Esto Yo le voy a echar Dos ¿Verdad? Porque Tampoco quiero yo A ver así Le voy a echar dos cucharaditas Ahí está Y ¿Qué más? Avena, plátano, leche Y miel Una cucharada de miel Dice en el video Yo le voy a echar una Ahí me gustan las cosas demasiado dulces Entonces yo no sé si con una Yo me siento satisfecha Pero bueno No es que me gusten demasiado dulces Sino que me gusta sentir un dulcecito ¿Verdad? Pues vamos a A poner ya la batidora Mi batidora tiene un problema Y es que se le rompió Esta parte de aquí Donde tapa Se le batió Entonces pues Yo le pongo Le ponemos una cosita de esta Y listo La escuelo Mire, esta casa me la regalaron Cuando fui a Santiago de Cuba Me la regaló mi primo de hecho Que vive en Santiago A ver Vamos a probarla Un poquito A ver si le falta miel Oye Me quedó bueno Y no se le sienten los pedazos de avena Se le siente Un poquito Una arenita Pero no es que se le sientan mucho Los pedazos Que eso es lo que a mi Me da conflicto Con una cucharada de miel Me hizo la avena Wow Me gustó Que le voy a dejar El video Pero aquí Si quieren ir a verlo Y si no puedo De dos días Para comprar En una tienda Ahí compré esa avena Y desde que la compré Porque se le estaba buscando Avena para hacer este batido Y la primera vez que lo hice Me quedó malo Malo Pero bueno Yo le estoy cogiendo la vuelta Vamos a sentarnos en la mesa Entonces Para salir tomándolo Bueno Y aquí estoy sentada Tomándome Hace un calor Que no les puedo explicar Miren por donde voy Para que vean Que me lo estoy tomando De verdad Porque Oigan Y ya me tomé El batido Miren Está vacía la casa Se ve Abajo le quedan Los pedacitos de avena Los copos Eso Si se asienta Si se asienta Así que nada Ya me tomé el batido Son las 4 de la tarde Y eso fue como una merienda Entonces Casi siempre me lo tomo A esa hora Casi siempre Desde que me lo estoy Empezando a tomar ¿Verdad? Porque me estoy empezando A tomar Como les dije hace poquito Y Ya Nos veremos A la hora de la comida Supongo Si me como No sé Cualquier cosa Antes de De comer Pues ya les grabaré Lo que me coma Se los voy a grabar ¿Ok? Así que nada Nos vemos ahorita Bueno y por aquí La comida Esto es un arroz imperial Arroz frito Y esto es lechuga Remolacha Que a mí me gusta mucho Y mariquitas Que son platanitos fritos Así Oigan Oigan Terminé Terminé de comer Como vieron Como les dije Era un arroz frito Arroz imperial Como le quieras llamar Tenía pollo Aceituna Picadillo Jamón Las mariquitas Estas Eran dos Ensalada No enseñé Tomate No enseñé Tomate Pero el problema Es cambiar Tomate Como que no me gusta Mucho No sé Me gusta más La remolacha Y por eso No enseñé Tomate No sé Se me olvidó Así que nada A lo mejor Más tarde Que ahora es Son las 7 y cuarto 7 y cuarto De la tarde A lo mejor Más tarde Antes de acostarme Son las 9 Por ahí Me tomen Un jugo O la leche Que es lo que casi siempre Tomo Antes de dormir Es leche Porque me encanta La leche Me gusta mucho O si no Pues jugo Depende De lo que quiera Tomar en ese momento Pero casi siempre Lo que tomo es leche Así que bueno Nada Nos vemos Pues en la merienda De por la noche Quizás No sé Vamos a ver Oigan Y ya Les voy a enseñar La hora 10 Ahí se ve 10 y 11 Y bueno Ya me voy a dormir Voy a dormir a Patricia Pero antes Me voy a tomar la leche Como les dije Ahí se ve Ahí Perfecto Y eso es lo que voy a tomar Mente de dormir Así que nada Ya saben Si les gustó Este videito No olviden Regalarme su like Suscríbanse Si aún no lo han hecho Que es súper fácil Pinchando el botoncito rojo Donde dice suscribirse Y así forma parte De esta familia Y nada Nos vemos en el siguiente videito Bye